Este local es clave para la construcción de viviendas y territorios resilientes, inclusivos y sostenibles, por lo que agradecemos este diálogo compartido. Muy bien, vamos a continuar con la sesión Respuestas Inclusivas a la Crisis Social y Ambiental en los Asentamientos Informales, auspiciada por Whirlpool, con la que buscamos compartir soluciones que desde diferentes ángulos han sido o serán implementadas para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en los asentamientos informales. En esta sesión tendremos panelistas que hablan inglés y portugués. Recuerden que como cortesía de la Secretaría del Hábitat tenemos en la entrada de cada salón los equipos de traducción simultánea al inglés, portugués y español. En caso de que lo requieran pueden acercarse a solicitar uno. Al finalizar de cada sesión agradecemos regresen esos dispositivos en la misma zona. Invitamos a los panelistas a subir al escenario, por favor, por la escalera a mi costado derecho y también le damos la bienvenida a nuestra moderadora, la señora Geraldine Jenet, gerente senior de Incidencia en Hábitat para la Humanidad en Latinoamérica y el Caribe. Ella es abogada costarricense con una especialidad en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Ha trabajado los últimos siete años como consultora externa para ONGs internacionales y agencias de desarrollo en nuestra región, en África, Europa Central y del Este en proyectos de desarrollo. Quiero recordarles que en el app del evento van a encontrar la función de chat para cada sesión y ahí pueden ingresar sus preguntas para los panelistas a quienes les damos la bienvenida. vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Gracias. Hola. Hola, hola. Muchas gracias. Es un gusto para nosotros estar acá hoy. Voy a presentar a mi equipo que nos va a acompañar esta mañana un ratito más. La idea de este panel es que demos respuesta a todas las interrogantes que se han ido presentando desde ayer, en los paneles de ayer, y básicamente queremos exponer ante ustedes el estudio de impacto en los asentamientos informales, al cual se refirió nuestro director, Ernesto Castro, ayer. Entonces, voy a presentar a los panelistas para que luego, cuando ellos les toque hablar, pues hablen tranquilamente. Y, bueno, perdón, es que estaba con la palabra. Bueno, entonces tenemos a Camila Cociña. Camila es investigadora del Instituto Internacional del Ambiente y el Desarrollo. Es quien nos va a exponer el estudio en un ratito. Tenemos a Amanda Entrikin, que es nuestra directora global de Asuntos Internacionales e Incidencia de Hábitat para la Humanidad. Tenemos a Marcela Mondino, que es directora de programas de la Fundación Avina. Tenemos a Amy Kockenauer, CEO de la Fundación Cadasta. Tenemos a Andrés Cruz, que es gerente de programas de DR3 para América Latina y el Caribe. Tenemos a Javier Vaquero, de la Caja de Vivienda Popular de la Alcaldía de Bogotá. Tenemos a Teresa Williamson, que es de la Fundación Comunidades Catalizadoras. Es directora ejecutiva y fundadora. Y me va a ayudar con la moderación Brenda Pérez, que es directora global de programas urbanos de Hábitat para la Humanidad. Entonces, vamos a trabajar conjuntamente, Brenda y yo. La agenda de este panel es, primero vamos a dar la palabra a Camila, que tiene 10 minutos para contarnos sobre el estudio. Y luego todos los demás panelistas van a hacer sus referencias acerca de cuál ha sido la respuesta que han tenido las diferentes organizaciones e instituciones acerca del programa. ¿No se escucha? Ok. Ok. Bueno, y luego los panelistas que van a dar respuesta entonces a la presentación de Camila. Camila, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Geraldine. Y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Sé que dan ganas de salir a tomarse un café, así que vamos a tratar de energizar la conversación bastante. Tengo una tarea muy difícil, que es presentar en 10 minutos un estudio complejo y que además es primera vez que presento en castellano. Así que estoy como tratando de usar la cabeza bilingüe aquí. Este es un estudio que se llama Mejoramiento de Vivienda en Asentamientos Informales, Evaluación del Impacto en el Desarrollo Humano. ¿Cómo pasó aquí el...? ¿Con el verde o con el rojo? ¿Con el verde grande? Ah, con este. Sí, perdón. Gracias. Que es un estudio que hicimos con dos colegas, Alejandra Absanfrediani y José Manuel Roche, en coordinación con Habitat para la Humanidad, para el lanzamiento de su campaña Hogar Es, que estaba mencionando Geraldine. No tengo que dar demasiados detalles del contexto. Todos sabemos que la crisis global de vivienda es una crisis de los derechos humanos, con 1,8 mil millones de personas viviendo en condiciones de vivienda inadecuadas y con más de mil millones de personas viviendo en asentamientos informales. Sabemos que responder a esta crisis no se trata solamente de construir vivienda, se trata de entender la vivienda en su integralidad, como lo reconoce el derecho a la vivienda adecuada de las Naciones Unidas, en torno a la tenencia segura, a la disponibilidad de materiales, de servicios, de infraestructura, la asequibilidad, la habitabilidad. Y es desde ese entendimiento como total, ¿no es cierto?, de todas las dimensiones de la vivienda que empezamos este estudio. Ahora, entendiendo que el acceso a la vivienda adecuada es un derecho en sí mismo y que no debemos tener que discutir las razones de por qué es importante, la tarea de este estudio es cuáles serían otros impactos significativos de asegurar el acceso equitativo a la vivienda adecuada en asentamientos informales y si se realizaran mejoras de vivienda a gran escala en un país, cuáles serían los impactos en los ingresos, en la salud y en la educación para aquellos que viven en asentamientos informales y para la sociedad en su conjunto. Y no voy a explicar muy en detalle la metodología, pero solo para dar una idea de cómo abordamos esta pregunta, que era bastante compleja, que nos pusieron los colegas de Hábitat para la Humanidad, nuestro principal enfoque metodológico tenía que ver con partir de información y de estudios que fueran situados en contextos reales. Este era un estudio que tenía que tener un alcance global, pero al mismo tiempo que tenía que dar cuenta de condiciones concretas y reales. Entonces partimos por hacer un mapeo de estudios, investigaciones, informes, que vincularan distintos aspectos de la vivienda adecuada, todas esas dimensiones que les mostraba en la slide anterior, con las distintas dimensiones del desarrollo humano, que definidos por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo son ingreso, salud y educación. Hicimos este mapeo, que les voy a mostrar muy brevemente, y con eso tuvimos que inevitablemente hacer un ejercicio de simplificación, para poder producir un modelo estadístico, y desde ahí proyectar a cuáles serían los impactos en distintos tipos de países. Y luego, cuando pasamos a las recomendaciones y a los hallazgos, tratan de volver a esa complejidad. Inevitablemente una modelación exige simplificación, pero intentamos que no se quedara ahí en el aire, sino que bajara nuevamente a la complejidad. Entonces, como les decía, el mapeo que hicimos fue en torno a la evaluación de los impactos del desarrollo humano en educación, salud y ingresos. No voy a dar un recuento exhaustivo de todo, pero solamente para dar una idea de cuáles son esos vínculos. Me quedo un poco chico ahí en la pantalla, así que voy a darme vuelta. Existen estudios de distintos países que empiezan a mostrar, por ejemplo, vínculos entre la prevalencia de diarrea y otras enfermedades en niños, con el acceso a agua, que sabemos que es una de las dimensiones de vivienda. O estudios, por ejemplo, sobre los materiales de los suelos. Ayer hablábamos de experiencias vinculadas específicamente al acceso a suelos de concreto y varios tipos de infecciones. Otros que vinculan las tasas de riesgo de mortalidad de los niños con los materiales de la vivienda, materiales inadecuados. O relaciones entre el hacinamiento y el impacto en enfermedades como la influenza, enfermedades respiratorias, etc. También relaciones entre la ubicación, el acceso a la proximidad de servicios de salud y la supervivencia infantil. O vínculos entre la tenencia de tierra y distintas enfermedades, incluso vínculos entre inclinaje y ciertas enfermedades. Como digo, estos son estudios específicos en lugares reales, con estudios estadísticos de casos, etc. Que estamos como mapeando aquí de manera más general. Y lo mismo hicimos con la educación, no me voy a detener mucho, pero relaciones entre impedimento del aprendizaje y varias dimensiones de vivienda. Entre hacinamiento y tasas de deserción escolar. Entre estatus de tenencia y la capacidad de niños y adolescentes de entrar a la educación superior. Entre el hacinamiento nuevamente y materiales de construcción y temas de alfabetización. Estudios sobre la ubicación de las viviendas en relación a establecimientos educacionales y el acceso. En algunos estudios con una fuerte componente de disparidad de género. Como las niñas se ven particularmente afectadas por los temas de localización. El tema de cómo los desalojos y la inseguridad de tenencia y los reasentamientos forzados tienen también consecuencias en acceso a la educación o por ejemplo el acceso al agua. Nuevamente con una componente de género importante. Cómo el ahorro de tiempo para las niñas y mujeres en el acceso al agua puede tener incidencia en la asistencia escolar. Lo mismo con ingresos, voy a ir con esto muy rápido. Entre electrificación e ingresos en contextos muy distintos de Asia y de Latinoamérica. Entre, al nuevo, el ahorro de tiempo por el suministro de agua y la reducción de pobreza y el aumento de ingresos. Temas de asequibilidad como la cantidad de recursos que las familias gastan diariamente y anualmente para mejorar sus viviendas. Temas de seguridad de tenencia e ingresos más altos. Investigaciones que relacionan la ubicación con el tema de empleabilidad. Y en general la relación entre la industria de la vivienda y la actividad económica de los países. Lo que hicimos con todo esto, y los invito a mirar el informe porque es bastante más detallado que este mapeo que estoy haciendo acá. Es partir desde todo este mapeo y realizar una serie de escenarios y supuestos. Escenarios más cautelosos, escenarios más moderados y escenarios más optimistas. De cómo afectaría efectivamente una familia en temas de ingreso, de salud y de educación. El acceso a una vivienda adecuada en todas sus dimensiones. Y lo que hicimos fue aplicar esto a distintas tipologías de países. Como este es un estudio global y sabemos que los datos globales son difíciles de comparar. No es tan fácil ir y aplicar esto de lleno a un país. Hicimos cuatro tipologías de países dependiendo su índice de desarrollo humano por una parte. Y la cantidad de población que vive en asentamientos informales. Cuatro tipologías. Desde la más extrema, digamos, con menor índice de desarrollo humano y más población urbana viviendo en asentamientos informales. Hasta aquellos países que tienen mayor nivel de desarrollo humano y menor población en asentamientos informales. Y las conclusiones. Puedo envergar el detalle de las metodologías, pero los hallazgos son bastante impresionantes. Y algunos de esos los mencionaba ayer el vicepresidente don Ernesto Castro en la introducción de este panel. O sea, de este foro. Primero, el acceso equitativo a una vivienda adecuada puede generar un impacto directo. O sea, solo considerando el impacto en aquellos que viven en asentamientos informales. Da hasta un 10,5% de crecimiento económico. Medido tanto como producto nacional bruto como producto interno bruto per cápita. O sea, las diferencias eran estadísticamente muy menores entre ambas medidas. En términos de esperanza de vida, de salud, podría aumentar hasta un 4%, añadiendo 2,4 años de vida en promedio. Lo que significa que más de 738 muertes prevenibles podrían evitarse al año. Que es una cifra para referencia que es superior a la erradicación de la malaria en todo el mundo. Solo por dar acceso a vivienda adecuada en asentamientos informales. Y en términos de educación, los años de escolarización en algunos países podrían aumentar hasta un 28%. 41,6 millones de niños, niñas y jóvenes adicionales podrían matricularse. Lo que corresponde a que uno de cada seis niños, niñas y adolescentes que hoy día están fuera del sistema educacional. Podrían ingresar solo por el impacto directo del acceso a la vivienda. Sé que tengo que ir cerrando, pero una parte que nunca tenemos tiempo para ahondar. Y creo que es mi parte favorita del informe. Tiene que ver con mirar que, si bien el índice de desarrollo humano habla de estas tres dimensiones, sabemos que la mejora en estas tres dimensiones tiene impactos en sistemas que van mucho más allá de estas tres dimensiones. Tiene impactos, por ejemplo, en temas de medio ambiente. Y, por lo tanto, al generar más justicia climática, los sistemas medioambientales también se afectan. En relación de equidad de género, sabemos que los sistemas de cuidado, los sistemas de salud, se ven sumamente, cuando están bajo presión, eso afecta a la sociedad en su conjunto, no solo a aquellos que viven en asentamientos informales. Y afecta a la sociedad en su conjunto y, en particular, a las mujeres y a quienes han tenido históricamente en sus hombros el peso de los cuidados. Y, por supuesto, en términos de sistemas de gobernancia e inclusión política. Sé que tengo que cerrar en menos de un minuto, pero muy brevemente quiero pasar por cuáles son las recomendaciones finales del informe. Nosotros, para hacer este informe, organizamos también una serie de talleres con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de la academia, con nuestros aliados de siempre y aliados nuevos. Y una cosa que fue muy clara en toda esa discusión y que tratamos de reflejar en las recomendaciones, es que no se trata solamente de asegurar vivienda, el cómo importa. Y el cómo importa, hay que reconocer los esfuerzos que están ocurriendo hoy día en los territorios para entender cómo es situado, incluye a los gobiernos locales, pensando en el panel que acabamos de mirar. Y no puede ser solamente una receta, ¿no es cierto?, que se replica en todos lados. Las cuatro áreas de recomendaciones, una tiene que ver con dar prioridad a la vivienda como una infraestructura para un desarrollo humano equitativo. Y cuando alguien les dice, la vivienda no es prioridad en este programa de desarrollo, creemos que este informe puede servir para decir, pero ¿sabes qué? Con la vivienda no estás solamente hablando de vivienda, estamos hablando de desarrollo humano equitativo en todas estas dimensiones. El tema que les decía recién, que debe ser integrada y participativa para generar beneficios, efectivamente estos retornos tienen que estar basados en vinculación con comunidades y con aquellas organizaciones que están dando respuestas hoy día. Usar la vivienda como una palámpaca para el desarrollo internacional y espacios como este creo que justamente avanzan en esa dirección. Y finalmente el tema que fue clave en todo el desarrollo fue el tema de la información, del conocimiento, de los datos, que sabemos que son escasos, sabemos que son diversos, pero hay que entender que existen hoy día fuerzas locales para levantar datos y que tenemos que priorizar ese tipo de datos que son por, sobre y para las comunidades en asentamientos informales. Voy a terminar, les voy a dejar aquí el QR para descargar el informe tanto en inglés como en español que se acaba de lanzar. Y nada, abrirla ahora, como bien dijo Geraldine, es la idea como el punto de entrada para empezar a escuchar las soluciones y las respuestas que están ocurriendo. Gracias Geraldine. Muchísimas gracias. Excelente Camila, una gran carrera para exponerlo porque realmente es mucha información. Los invitamos a que lo descarguen y lo vean porque es muy, muy interesante, tiene demasiada información útil. Este, bueno, ese informe fue un informe que solicitamos desde Hábitat para la Humanidad para fundamentar nuestra campaña global de incidencia hogares, a la cual se refirió don Ernesto ayer, y para empezar a hablar de estas soluciones que fuimos encontrando, que hemos ido encontrando, algunas se han ya hecho, otras se harán en el transcurso de los próximos años. Le voy a dar la palabra a Amanda, que nos va a contar en detalle. Gracias. Gracias Geraldine. Gracias Geraldine y gracias a todos. Es un placer estar acá con todos ustedes. Perdón, no hablo español. Gracias a Housing para la Humanidad por tenernos acá. El esfuerzo ha sido increíble. He aprendido muchísimo de los paneles. Los discursos han sido importantes. Asuntos todos muy importantes. Gracias por reunirnos acá. En mayo 15, hace un tiempo, Hábitat para la Humanidad Internacional lanzó la campaña de incidencia Home Equals, hogares, que es un acceso accesible a vivienda equitativa en asentamientos en el mundo, asentamientos informales. Hemos oído en estos días factores muy importantes, estadísticas, y los voy a robar. Algunos de ellos, especialmente el panel anterior, para resaltar la importancia de lanzar esta campaña en este momento. Hemos escuchado que ya vivimos en un nuevo clima, que la adaptación aún está enfocada insuficientemente y queremos ver un crecimiento mayor. Hemos visto un incremento mayor en asentamientos informales. Más personas viven en las áreas urbanas en asentamientos informales y 60% del ambiente todavía está por ser construido para acomodar las personas que se están moviendo a las ciudades hasta 2050. Y ayer Camila dijo que no hemos logrado una justicia climática si no tenemos una justicia de vivienda. Y se ha estado trabajando en vivienda a través de la programación y la incidencia en los últimos cuatro años. Hemos reconocido que la barrera va más allá de la estructura física. Tenemos que influir las políticas y los sistemas que se requieren para lograr un impacto a gran escala. Nosotros tenemos que hacer incidencia usando la experiencia de las partes interesadas, los actores alrededor de vivienda, que son importantes en políticas y sistemas para que las personas puedan obtener las viviendas que necesitan. Y esta investigación y los programas son esenciales al usar nuestra voz para tener ese impacto. Y tengo que hacer una pausa y reflexionar en la inmensidad de lo que Camila nos acaba de presentar. Y el informe es instrumental y presenta un caso de cómo la incidencia sobre vivienda es que necesitamos estos datos. Necesitamos justicia para hacer una correlación en la importancia de la vivienda más allá del techo, sobre cómo tenemos un impacto en las personas que lo merecen. Estoy muy agradecida por ese trabajo que hicieron y que fuera una realidad. Bien, ya hemos escuchado muchísimo en los últimos sobre la inmensidad de la necesidad de una vivienda adecuada. En los últimos dos años, hemos preparado esta campaña para recoger varias campañas. Campaña mundial implementa a nivel local hasta 79 organizaciones que están siendo representadas. Las campañas globales son los medios de alinear el pensamiento. Es cosas importantes y sustanciales, teniendo una voz fuerte que sea impactante a nivel local. Y esto no lo hemos escogido aleatoriamente, es el reflejo de la conversación de los últimos días y vemos que esto es muy importante y es urgente. También involucramos nuestra red, enfocándonos intencionalmente para intencionar qué es, cómo logramos el impacto a la escala para contar la historia global sobre el cambio reflejada con las necesidades globales y las responsabilidades de las organizaciones internacionales. En 1976, cuando se fundó Habitat, dos terceros de la población estaban viviendo en áreas rurales. En 2050 serán 3 mil millones de personas viviendo en el área urbana, será dos tercios de la población. Nuestra visión es mundial, para tener la intención de un impacto mundial, para que las personas no sufran las consecuencias de nuestro mundo cambiante. Veamos los detalles. Aquí es donde me quiero enfocar. Estos asentamientos informales son complejos y la campaña es compleja porque incluye diferentes lugares en el mundo y cada uno tiene necesidades diferentes. Y desempacando las barreras, implementando políticas para permitir el exceso a servicio, a mejorar los hogares, vamos a lograr las viviendas adecuadas y correctas. Cambio de política. Hemos desarrollado este marco de políticas como guía de nuestra red, donde queremos ver el cambio, pero en cuanto a la contextualización y adaptación. Cuando hablamos de lograr la visión a vez de estas áreas, estamos hablando sobre tipos específicos de políticas y cambios específicos, lo que hemos escuchado en el reciente informe, un abordaje integral para tener mayor impacto. Cuando hablamos sobre una vivienda adecuada en estos informales, a través de la apertación, hablamos de tener un proceso de partes interesadas, inclusivas, oyendo las voces y experiencias de los ciudadanos y sociedades. Uno de los alcaldes mencionaban de este componente esencial. Hablamos de inclusión de servicios básicos, es una adecuación adecuada, tener acceso a servicios garantizados, que ellos pueden tener acceso a estos servicios como sanidad y oportunidades con dignidad. La resiliencia del cambio es un componente que está parte de esta campaña y mostrarlos a las personas que viven en estos asentamientos informales y muchos están ubicados en áreas peligrosas, que no les permite proteger sus hogares y su vida del cambio climático. Y una campaña de tenencia segura es una seguridad garantizar a las personas a que tengan derecho al acceso a la tierra con unos derechos asequibles, seguros al acceso a la tierra para todas las comunidades. Y vamos a seguir teniendo incidencia por esto. Y no lo hacemos solo como red. Ven que ya hay muchos que están involucrados en la campaña, en nuestra red. Hay muchos de Latinoamérica y del Caribe. Y nosotros no lo hacemos solo. Tenemos socios en todo el mundo a nivel global y nacional. Y si tuviera más tiempo, les mostraría los ejemplos de ejemplos que se están llevando en la red. Pero en dos años espero darles todos los logros que hemos alcanzado hasta el momento. Y quiero resaltar que mientras hay una colección de diferentes campañas, Habitat para la Humanidad Internacional ha sido muy ambiciosa y ha tratado también de hacer un cambio en el norte mundial. Siete naciones suministrando 60 por ciento de asistencia a desarrollo mundial en el sur y más allá. Y nunca se habían enfocado en viviendas, no sabían cómo manejar con ciudades y nunca hablaron de asentamientos informales. Y con esta evidencia que tenemos y nuestra campaña local, esperemos ver un cambio en los cinco años de la campaña a nivel mundial también. Y estoy tan emocionada de escuchar de mis compañeros acá sobre algunos de los esfuerzos de incidencia y programáticos. Y creo agradecer por mi tiempo hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Mandy, por esta explicación también. Mandy, gracias por estar. Y ya sabemos. Thanks. Pero bueno, está muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar. De ahora en adelante vamos a escuchar a partir de estas explicaciones, tanto de Camila sobre el estudio y de Amanda sobre lo que es la campaña global de incidencia. Vamos a escuchar qué han hecho nuestros aliados y nosotros mismos en los diferentes subtemas que ya Mandy nos refirió. Entonces le voy a dar la palabra a Marcela Bondino, Fundación Avina. Adelante. Gracias, Geraldine. Buenos días. Gracias. En primer lugar, el agradecimiento a Habitat por la oportunidad que nos da de aprender estos días. Son tres días de mucho aprendizaje a partir de las experiencias de cada uno de ustedes. Y también de compartir nuestro conocimiento, conocimiento generado desde mi caso desde Fundación Avina, una organización que hace más de 25 años trabaja de manera colaborativa aportando el desarrollo sostenible de la región y ahora también con una mirada del sur global. Desde tres ejes estratégicos, la acción climática, la innovación democrática y la economía justa y regenerativa son los ejes que nos guían para buscar ese cambio sistémico, ese cambio de raíz desde lo local a lo global y construyendo esa narrativa del sur global que pueda aportar a un desarrollo sostenible más sustentable. En esta estrategia tan amplia, me voy a enfocar en la estrategia de ciudades sustentables, que es una de las estrategias que acompañamos desde Fundación Avina, que reúne varios programas que nos ordenan en nuestra dinámica de trabajo, siendo que es una agenda que está vinculada con los temas que estamos tratando en estos días. Cuando leemos informes como los que recién nos presentaron, nos hacemos preguntas de cómo abordar el proceso directamente con las comunidades, en las conversaciones globales, hay tres pilares que voy a traer, que nosotros tomamos como fuente para dar parte a esas respuestas y que son la colaboración, la innovación con sentido y la mirada sistémica. Mucho se ha hablado en el panel anterior y ayer también de esta necesidad de la articulación multisectorial, de pasar de la conversación a la acción y eso lo llamamos colaboración. Una vez que con las organizaciones y el capital social con el que trabajamos, manifestamos nuestros intereses, encontramos intereses en comunes, nos ponemos en la acción. A esa acción le sumamos innovación, pero no la innovación per se, sino una innovación con sentido, la innovación que nos permita lograr esos objetivos que nos hemos planteado de transformación sistémica. Una innovación que recupere los conocimientos ancestrales, la innovación social, por supuesto la innovación tecnológica, todo lo nuevo, pero con esa mirada del impacto que se busca en las acciones que hemos definido. Y la mirada sistémica que tiene que ver mucho con lo que decía Camila y ayer también, cuando se decía no hay vivienda si no hay acceso al agua, no hay comunidad si no hay espacio público. Creo que uno de los grandes avances a nivel general en estas últimas décadas es que hemos pasado a ver los desafíos como estancos, como segmentados, el problema del agua, el problema de la vivienda, el problema del espacio público, para ver que necesariamente se vinculan entre sí y que los tenemos que pensar así para encontrar las soluciones. Sabiendo que cada uno ponemos énfasis organizacionales en las soluciones, pero con esa mirada sistémica. Y hay un término que lo define que es el metabolismo urbano. Es entender a las ciudades como entidades vivas, donde tomamos recursos, donde nos relacionamos con su entorno natural, con lo rural, tomamos esos recursos, los transformamos y generamos los productos, los servicios y desechos. Esta lógica tan lineal que ahora mucho se habla en términos de la economía circular, también se habla desde lo urbano, desde las ciudades circulares. ¿Cómo podemos hacer que todo ese modelo de relación genere un mayor eficiencia en el uso de los recursos, menores de desechos y buscar el mayor impacto social, ambiental y económico? ¿Cómo se transforma esto? Ahora sí, en los casos, quería dar una breve idea desde dónde nos inspiramos para trabajar con las comunidades, siempre en alianza con otros. El lunes, no sé si tuvimos oportunidad de escuchar a la señora Merline de las mujeres constructoras de Lima. Cuando ellas construyen esos muros, están trabajando en el riesgo que tienen en su comunidad, están trabajando en la mirada de género, están generando espacio público para la cohesión y la seguridad. Generan ahí su alimento de cercanía, riegan ese alimento con el agua servida de sus viviendas. Esa mirada metabólica, circular, sistémica, como le querramos llamar, pero que hace ese abordaje con esta mirada integral. Otro caso es el de Boavista, al norte de Brasil, donde trabajamos también con las comunidades periurbanas, principalmente mujeres productoras, la integración de la migración venezolana, cómo se genera a partir de eso una economía circular que mejore las condiciones de vida de estas comunidades, con mejor acceso al agua. Se creó una red de economía circular con los residuos que se genera la producción, se está haciendo un proyecto de compostaje con apoyo en la política pública, con alianzas globales que apoyen y en lo local. Estos son casos de Buenos Aires, Quito, Bogotá, Cali, donde el espacio público como actor central para la construcción de comunidad, de la interacción entre la comunidad migrante y la comunidad local, el recupero y la transformación del plástico para generar espacios públicos, siempre en lo que se decía en el panel anterior, con la participación de la comunidad. Desde ahí se generan las soluciones. Y cómo se me acabó el tiempo. Solo dejar entonces como pregunta unas reflexiones que nos hacemos y que les invitamos a hacerse. Cómo nuestras acciones, nuestras estrategias, nuestros proyectos, en la política pública, sin política pública los cambios sistémicos que buscamos no se institucionalizan y es muy difícil que alcancen escala. Entonces, cómo desde estas acciones podemos integrar esa mirada sistémica a todos los desafíos que tiene el urbano relacionado con lo periurbano y lo rural para mejorar la calidad de vida, principalmente en las comunidades vulneradas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias Marcela. Súper interesante. Fundación Avina, presente en América Latina, es un gran aliado y bueno, hace mil cosas, así que felicitaciones. Vamos a hablar con Amy Kockenauer de Fundación… Ah, perdón, 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 me equivoqué. Teresa Williamson. Ajá. Ok. Teresa nos va a hablar desde… ¿No tiene sonido? Esta función, creo que sí. Nos va a hablar desde sus experiencias como fundadora y directora ejecutiva de la organización. Todo ese aporte de qué pasa en las comunidades. Es interesantísimo, no le quito más tiempo. Les recuerdo al público, por favor, que nos envíen sus preguntas por el chat. Las estamos recogiendo para hacerlas al final de las presentaciones. Adelante, Teresa. Teresa. Gracias. Yo voy a hablar en portuñol, entonces agradezo la paciencia. Y también al convite, estar aquí con ustedes, yo estoy aprendiendo muchas cosas. Yo soy Teresa, soy de Brasil, de Río. Trabajamos en nuestra organización, Comunidades Catalizadoras. Trabaja con Favelas, hace 23 años. Trabajamos de una forma profundamente local, enraizada en los territorios. En Río hay más de un millón, un millón y medio de personas viviendo en asentamientos informales. Son favelas, yo voy a hablar de favelas, porque en cada ciudad, en cada país, los asentamientos son únicos, son diferentes. Y tienen culturas, historias particulares. Yo creo que es muy importante comenzarmos a hablar sobre asentamientos informales de formas más que reconocen la singularidad de estos territorios, cada uno. Voy a hablar un poco sobre nuestra organización, pero voy a enfocar más sobre algunas cosas metodológicas que creo que trabajando en la base puede contribuir con los debates más amplios. Entonces, nuestra organización actúa 23 años. Tenemos, todos los proyectos son cocriados con centenas de liderazgos de favelas. Ya trabajamos con más de 300 comunidades. Y actualmente actuamos en tres dimensiones. Una es la narrativa de los territorios, porque el estigma, el mal conocimiento del público, de la sociedad, del mundo sobre estos asentamientos, es una barrera muy grande para comprender y realmente desarrollar los territorios. El segundo es el propio desarrollo. Y nuestro desarrollo con CACH es a través de proyectos de base por la red de favelas sostenibles. Es una red en río con más de 400 proyectos en favelas, en más de 100 favelas, que actúan con todo, desde paneles solares y teto verde a museos comunitarios, proyectos de educación social, trabajo con mujeres. Y es una grande red de liderazgos que actúan para mejorar sus territorios. Y por final, cuando hay las mejorías, sean por la acción comunitaria o la acción del Estado, tiene que tener garantía de seguridad, de permanencia. Y esto no necesariamente es ideal por el título individual. En ciudades como Río, con un solo muy valorizado, a veces comunidades no quieren el título individual, porque va a traer el mercado que va a llevar para un proceso de gentrificación. Y el objetivo real de las personas es permanecer, no vender, porque son comunidades, en el caso de Río, muchas son muy consolidadas, son históricas. Río tiene favelas a más de 125 años. La mayoría de las favelas de Río tienen más de 50 años de existencia. Hay 27 museos en favelas en Río de Janeiro. Entonces, hay una historia ahí que no es contada, no es conocida. Y es importante esta comprensión de bases. Nuestros tres proyectos que trabajan la narrativa. Río Nwanch es portugués e inglés en sitio de noticias de favelas por comunicadores populares. A 13 años nació en el periodo preolímpico. La red de favelas sostenibles. Hay un mapa donde puede ver todos los proyectos. Y el termo territorio colectivo, que es esta herramienta de regularización fundiaria, donde él solo es colectivo y las habitaciones son individuales. En inglés es Community Land Trust. En español, el modelo que conocemos es el fideicomiso de la tierra de Puerto Rico. Y estamos hace cinco años tentando construir eso en Río. Todo nuestro abordaje como... Ah, abordaje no. Acerzarse. ¿Correcto? No sé. Abordaje. Ok. Ah, es baseada en activos de los territorios. Las calidades de los territorios. Es muy diferente de la forma que pensamos tradicionalmente. De pensar solamente a partir de los problemas, de los desafíos. Río es una ciudad marcada por la historia racial y de esclavitud en Brasil. Eso se puede ver en el mapa territorial de las favelas. Son asentamientos populares, mayoritariamente negros. Y que construyen la cultura local. Aquí algunas imágenes de estos activos, de las potencias que son construidas en el local. Aquí ya son proyectos construidos colectivamente en el área ambiental por la red de favelas sostenibles. Yo puedo hablar sobre cualquier uno de estos después. Este slide estaba más interactivo en la presentación del Google. Pero básicamente lo que quiero traer aquí es una provocación que favelas, asentamientos informales, no deben más ser considerados el problema. Deben ser considerados una solución dada por la población para la desigualdad estructural que es el real problema. Entonces cualquier solución tiene que no ampliar esta desigualdad estructural. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no desconstruir las cualidades construidas en los asentamientos informales con el desarrollo que viene. Aquí es solamente una provocación porque el Valparaíso, Santorini, muchos sitios de UNESCO fueron asentamientos informales en el comienzo. Inclusive las ciudades fueron construidas informalmente hasta 200, 300 años atrás en su mayoría. Entonces esta idea de que hasta la mayoría de los asentamientos serán informales, esto es la verdad la historia de la humanidad. Es la forma orgánica que las personas construyen cuando llegan a algún lugar con los materiales, las manos, las propias manos, lo que es posible. Entonces voy a dejar estos slides para después si quieren ver algunas calidades que nosotros intentamos comprender como planificador. Respecto mucho a esas calidades que ya están desarrolladas naturalmente en las favelas. Y por final, otra provocación es la cuestión de valores, de cómo valorizamos las cosas. Esto es simplemente algunos métodos de entender las necesidades básicas humanas por Abraham Maslow, el psicólogo. Y tenemos el shelter, la moradía, la vivienda como la base fisiológica. Como hablamos aquí, casi todos, todos los demás se pasan por ahí, se pasan por permanencia, la seguridad de su casa, de su techo. Pero casi todos, a partir de la seguridad, encima, nadie de esos se puede poner en un valor monetario. Tienes muchos valores, necesidades que no son monetabilizadas. Entonces, y muchas de esas son construidas en asentamientos informales. Son riquísimos en estos tipos de valores que no tienen cómo mensurar con dinero. Entonces, cuando desarrollamos los territorios, tenemos que comprender y valorizar estas cosas. Ok, voy a dejar esos slides. Aquí en el final hay un link que se puede ver la presentación después si quieren entrar en contacto también. Ok, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Teresa. Bueno, ya me parece muy interesante esa visión diferente de los asentamientos informales. Muchas gracias por ese aporte especial. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a Amy. Amy, como CEO de Fundación Cadasta, Bueno, nos va a contar muchas actividades que tienen como socios nuestros también y con ese subtema importante de la campaña que es la tenencia segura. Por favor, sigan mandando preguntas, aunque no estamos seguros de que haya tiempo al final para responderlas. Si no hay tiempo, las responderemos por escrito. Gracias. Adelante, Amy. Teresa, me inspiraste, así que voy a tratar de hablar en español también. Bueno, es que, bueno, yo soy Amy, la presidenta de Cadasta. Cadasta es un, somos un líder global con una plataforma de tecnología, de sistemas SIC y de servicios sobre la tierra y los derechos de tierra. Y nosotros nos enfocamos en cómo empoderar las comunidades vulnerables para mapear, documentar y asegurar los derechos de propiedad, de tenencia, de recursos también en una manera inclusiva y equitativa. Bueno, entonces, para darles una idea de nuestro trabajo a nivel global, esta pantalla de datos da la información de que con 100, más de 100 socios, 103 socios, hemos documentado los derechos de 6,6, más de 6,6 millones de personas en 4,454 comunidades en 47 países. Eso incluye más de 21 millones de hectáreas de tierra. Entonces, para darles un poco la idea de la escala de nosotros, pero yo quiero hablar de dos cosas hoy, la seguridad de tenencia y también la importancia de los datos. Vamos, la seguridad de tenencia sin derecho de suelo, propiedad de suelo, todos esos avances que hemos hablado en esos dos días, en la educación, la salud, los ingresos, la infraestructura, todo eso se pone en peligro si no hay seguridad de tenencia. Hay más de un mil millones de personas que viven con la inseguridad de tenencia a nivel global, que tienen temor de ser desalojados, desalojados de su hogar. Eso es basado en una investigación de PRINDEX en 140 países del mundo. Ahora, y con respecto a los datos, hay una falta fundamental de datos que son actualizadas, correctas, geolocalizadas, sobre las personas en esos asedimientos informales y la relación con sus hogares, con la tierra, con la comunidad. Hay una falta de datos completa. Entonces, esos datos son críticas para empoderar a la comunidad en hacer sus decisiones, que sea o de seguridad de tenencia o de preparar y mitigar desastres, etc. Entonces, uno de los puntos de nosotros es que las comunidades necesitan poder crear, co-crear y acceder a sus propios datos y manejar sus propios datos para poder hacer sus decisiones comunitarias. Ahora, un ejemplo para darles una idea de nuestro trabajo es en Bonito, en Pernambuco, Brasil, en el noreste. Esa municipalidad es periurbana y tenemos un socio en Brasil que se llama Espacio Feminista. Ese grupo de sociedad civil se enfocó en el desarrollo socioeconómico de las mujeres en esa región, las cuales no tenían tenencia segura de sus hogares. Al lado derecho ahí, María, ahí estoy yo con ella y con Patricia, la directora de Espacio Feminista. María nos dijo, he vivido en esta casa 38 años, en este suelo, y nunca jamás he tenido un papel en la mano en un título de esta casa. Y tenía temor, siempre, décadas de temor de perder su hogar. Y eso no es único, eso fue el caso en todas esas comunidades. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros nos juntamos con Espacio Feminista, con la municipalidad, para ofrecer la tecnología, la plataforma SIC, capacitación a los jóvenes de la municipalidad, y la de lentes, miña casa ilegal. Y, ¿qué fue el resultado de eso? Porque no tengo mucho tiempo para practicar. Primero, una barrera fue recolección de datos hogar a hogar, tardó dos meses para cada hogar, con métodos de papel, la información geoespacial y de la casa. Nosotros hicimos de dos meses a un poco más de una hora por hogar. ¿Qué quiere decir? Que esos datos fueron digitalizados, que se creó capacidad en la comunidad para poder usar este tipo de tecnología, y también se implementó la seguridad de tenencia de esas mujeres. Entonces, la tecnología no es la solución total. Es para poder hacerlo más eficiente, más rápido y más sostenible. Y entonces, eso fue, y se me acabó más o menos, pero esas son las mujeres con sus títulos. Un punto para destacar es que 85% de esos títulos que se fueron otorgados fueron en nombre de mujer, en nombre de mujer. Eso es una estadística súper alta porque es difícil de que las mujeres consigan sus nombres en esos títulos. Y esos son los mapeadores locales, los jóvenes. Solo quiero añadir unos puntos de los datos. Eso es una colaboración que tenemos con Habitat por la Humanidad en América Latina. Eso es para el DR3 Task Force sobre desastres. Esas son pantallas de información que se creó para poder contestar a las preguntas en un desastre. Por ejemplo, ¿cuántos hogares están afectados? ¿Cuántas personas? ¿De qué edades? ¿Qué servicios tienen o no tienen? ¿Qué tipo de tenencia en estas casas? Etcétera. Entonces, esos tipos de datos se empoderan no solamente a la organización y los que están respondiendo, sino también las mismas comunidades de entender, de recoleccionar esos datos en el momento de un desastre y usar esos datos para hacer una respuesta más efectiva. Al fin, ¿qué son los dos puntos principales? Primero, los gobiernos y las comunidades y sociedad civil tienen que priorizar la tenencia de los derechos de tierra, o sea, de la propiedad. Que sea comunitaria o que sea individual. Eso es la decisión de la misma comunidad y de la forma legal en que se tienen ofrecida. Pero es súper importante eso como una cosa fundamental en lo que es comunidad sostenible. Y segundo, que las mismas comunidades tienen que tener la capacidad de capturar, mapear, documentar sus propios datos y manejar esos datos para hacer mejores decisiones para sus futuros en cualquier de esas situaciones que hemos estado hablando en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Amy. Vamos a darle la palabra a Andrés. Andrés nos va a hablar sobre esa parte de la crisis climática y cómo Habitat para la Humanidad trabaja en respuesta y otros. Adelante Andrés. Gracias Geraldine. Buenos días para todos. Bueno, como todos sabemos, Latinoamérica y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a los desastres. Y, como lo hemos venido hablando en estos dos días, un porcentaje muy alto de las comunidades vulnerables viven en asentamientos informales sin acceso, adecuado a servicios básicos o nulo. Esto aumenta la vulnerabilidad de ellos y, en especial, los niños, niñas, mujeres y adultos mayores. El cambio climático solamente está intensificando estas vulnerabilidades y esta exposición a los riesgos. Por esa razón, desde Habitat para la Humanidad, alineados con el marco de Sendai, estamos diseñando unas iniciativas innovadoras para prevenir y mitigar, teniendo en cuenta que una medida de mitigación y prevención puede costar un dólar, pero en el momento que nos toque responder a un desastre, esa respuesta puede estar entre 8 y 10 dólares. Entonces, de acuerdo a eso, hemos querido diseñar una estrategia para la respuesta a desastres que vaya alineada con el cambio climático. Está enfocada en cuatro pilares, donde tenemos el fortalecimiento de capacidades locales, donde vamos, porque la gente, entre más entienda cuáles son sus riesgos, qué vulnerabilidades tiene, más fácil puede prevenir y soportar un impacto de este tipo de desastres. La gestión de riesgos climáticos va acompañando eso. Y aparte, tenemos la capacitación con PASA, que es el enfoque participativo para sensibilización sobre alojamientos seguros, donde con esto le estamos dando el conocimiento a las comunidades, pero al mismo tiempo les estamos dando una voz, para que ellos mismos, desde su conocimiento ancestral que tienen por haber vivido las emergencias en repetidas ocasiones, ellos mismos saben que se necesita. Entonces, con esto les damos una voz para poder dar soluciones acompañadas técnicamente desde el lado de nosotros. La tercera parte es lo que llamamos el modelo resiliente, que es con pequeñas acciones generar grandes impactos. Esto lo manejamos en las líneas estructurales, arquitectónicas, de agua y saneamiento y de electricidad. Entonces, por ejemplo, manejar en los diseños de las viviendas adecuaciones que fomenten la ventilación natural, la iluminación natural, eso va a reducir los consumos eléctricos. Por ende, estamos reduciendo la huella de carbono. Cuando hacemos reparaciones, reconstrucciones o vivienda nueva, utilizar materiales innovadores. Por lo menos ya ahorita en Costa Rica estamos trabajando con la resina 8, donde estamos reciclando el plástico y utilizándolo como agregado para que sea un material constructivo que cumpla las normativas. Para el Caribe queremos utilizar paneles solares con unas baterías portátiles que sean desmontables para reducir el consumo eléctrico y generar resiliencia. Y lo mismo, tanques de agua colapsables para tener recolección de aguas lluvias, sistemas de almacenamiento y purificación y poderlos utilizar. Entonces, esto va enfocado al cambio climático, pero también es muy importante porque, por lo menos en el caso del Caribe, cuando pasa un huracán, generalmente las alertas tempranas nos dan la noticia 5 días antes. Estos sistemas están siendo diseñados portátiles para que las familias puedan desmontarlas, colocarlas seguras en sus viviendas y luego de que pasa el evento, de que pasa la tormenta o el huracán, pueden sacarlos y con eso garantizar el acceso a los servicios básicos teniendo electricidad y agua en su vivienda y generando resiliencia desde la raíz, desde la vivienda, como de los replicables que pueden ser ampliados a escala y de esta manera generar comunidades más grandes, resilientes y enfocadas en la gestión del riesgo y el cambio climático. Como última parte, que era la parte que estabas mencionando de Cadasta, obviamente todos los desastres pasan y no podemos garantizar que las familias no sean afectadas. Entonces, junto con Cadasta estamos diseñando, que ya vamos a comenzar a implementar, una herramienta que nos va a dar un diagnóstico rápido para poder saber cuáles son las afectaciones de las viviendas en infraestructura, en la parte estructural, agua y saneamiento. Todo esto para nosotros tener el mapeo de cómo tenemos que reconstruir y reconstruir con los principios del modelo resiliente para que estas cosas no sigan pasando y de esta manera nosotros queremos reducir la huella de carbono tanto en el sector de la vivienda como aumentar la resiliencia en las comunidades vulnerables. Muchísimas gracias, Andrés. Le vamos a dar la palabra ahora a Javier Vaquero. Javier nos acompaña desde acá, desde Bogotá. Adelante, Javier. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, desde la Caja de Vivienda Popular y la Secretaría del Hábitat, les damos también la bienvenida a todos a Bogotá. Les voy a comentar un poco que es lo que nosotros particularmente desde la Caja de Vivienda Popular nos dedicamos exclusivamente a este asunto. Somos una entidad de más de 600 personas que trabajamos precisamente por los barrios populares. Les vamos a contar un poco dos de las cosas que hacemos particularmente ahí. Lo primero es reconocer en dónde nos encontramos y cuál es la particularidad de Bogotá. Nosotros reconocemos dos aspectos. Uno, como los temas urbanos, porque nosotros queremos que la vivienda es fundamental, pero también es fundamental la ciudad. O sea, la ciudad en la cual está construida la vivienda, los entornos, los barrios. Entonces, uno de los elementos importantes es el espacio público. Nosotros identificamos que un estándar adecuado sería que por lo menos existieran 6 metros cuadrados por habitante de espacio público, pero la realidad es que en Bogotá estos estándares no se cumplen en la mayoría de las áreas de la ciudad porque estamos abajo de los 3 metros cuadrados. Y por otro lado también los equipamientos, escuelas, colegios, centros de salud. Pues si tampoco hay una cantidad construida de estos equipamientos, la vivienda o los habitantes de estas viviendas tampoco tienen las condiciones para tener una calidad de vida. Y también en Bogotá identificamos que nosotros tenemos un estándar que no es el adecuado a este momento, que tenemos que trabajar por eso, porque lo ideal es que por lo menos estuvieran 3.6 metros cuadrados por habitante y pues estamos en menos de dos. Lo segundo es la vivienda en sí. O sea, particularmente la vivienda, nosotros como la alcaldesa lo presentaba, hemos diferenciado en la ciudad cuáles son las necesidades de vivienda. Lo primero es reconocer que sí hay un déficit cuantitativo, que particularmente está el 3.8, pero en gran medida hay un déficit cualitativo. O sea, la calidad de la vivienda, que es el 10.14% de esas 353 mil viviendas que requerirían o hogares que requerirían, digamos, una vivienda adecuada. En gran medida en la ciudad urbana tenemos resuelto el problema de servicios públicos. En la ciudad rural sí tenemos otros problemas. Uno es que, como lo decía la alcaldesa, en Bogotá no se había invertido en vivienda nueva rural en ningún momento. Nosotros empezamos, identificando este déficit habitacional en la ruralidad, empezamos a construir viviendas nuevas que requerían construirse completamente de ceros. Y también hemos venido haciendo mejoramientos a las viviendas que se encontraban en buenas condiciones. Pero ahí tenemos un reto sobre las viviendas que son los servicios públicos. Y que hemos venido trabajando en el fortalecimiento de los acueductos comunitarios sobre el acceso al agua. Pero ahí tenemos un reto sobre los alcantarillados. Y la otra pregunta es sobre la informalidad de la vivienda. Entonces, identificamos que en Bogotá se producen cerca de 12 mil viviendas al año en el mercado formal, pero se producen 17 mil viviendas de manera autoconstructiva y que no necesariamente tienen una licencia. Es así que las familias están construyendo más viviendas que en el mismo mercado. Y entonces ahí la pregunta es cómo hacemos para llegar a esos hogares a generar las condiciones adecuadas para que construyan las viviendas pertinentes y que sean lo suficientemente estables y seguras para sus hogares. Nosotros hicimos un ejercicio, tenemos un análisis de la ciudad sobre cuáles son estos territorios. Y tenemos también identificados unos que no se ha podido hacer nada aún y tenemos que legalizarlos, que son esas 273 hectáreas. Otros que ya se han hecho cosas, pero que aún nos falta acabar, que son 2.800 hectáreas. Y hay otros en los que realmente nos toca trabajar muchísimo en estas áreas que ya están legalizadas, pero que tenemos que hacer bastante mejoramiento, que son 3.800 hectáreas. Las tenemos identificadas, mapeadas y con base en esto hemos construido un plan de mejoramiento integral de estos territorios, en donde tenemos claro en qué momento vamos a irnos interviniendo y hacerlo de manera integral. El programa concreto de mejoramiento de barrios, que lo hacemos entre la Secretaría del Hábitat y la Caja de Vivienda Popular, es mejorar integralmente los barrios. Lo hacemos de manera conjunta con varias entidades, no solo la Caja de Vivienda Popular, no solo la Secretaría del Hábitat, sino con todas las entidades, las entidades que se encargan de los equipamientos, las que se encargan del espacio público. Nosotros particularmente, lo primero que hacemos es legalizar estos barrios. Luego, si es construir las obras de espacio público, y ahí hemos hecho sobre 50 barrios, cerca de 170 intervenciones. Muchas de esas también muros de contención, vías, parques, pues en estos lugares también escaleras, porque no cabe una vía. Y algo importante es que hemos venido avanzando en un nuevo reto, es el mejoramiento de barrios con criterios de construcción sostenible y ecourbanismo. Y ya llevamos ocho ecobarrios que estamos implementando, en donde las acciones que hacemos son también sostenibles. Paneles solares, ahorro de agua, pues estrategias de gestión de residuos que permiten que, pues esto sería lo ideal que lo pudiéramos hacer ya en todos los barrios. A hoy llevamos ocho desde esta metodología. La otra elemento importante es la movilidad. Hemos venido trabajando en lograr sistemas de movilidad para estos territorios. Y particularmente, construido cables, pues a las montañas de la ciudad, pero que no sean solo el cable del que llegue a ese territorio, sino que sea el cable con espacio público, con equipamientos, manzanas del cuidado y obviamente la vivienda. La alcaldesa lo comentaba y una de las estrategias que hemos venido haciendo, hemos hecho mejoramiento de vivienda. Pero el mejoramiento de vivienda como innovación que hemos hecho en esta administración es lograr hacer reforzamiento estructural, hacer una placa y construir el segundo piso. Eso partiendo de que nosotros mismos hacemos el reforzamiento, hacemos los diseños, sacamos la licencia, yo directamente firmo las licencias y luego construyo las viviendas. Y algo muy importante es cómo lo hacemos, que es, digamos, como los elementos fundamentales, es con participación y con todos los actores. Lo que le llamamos gobernanza colaborativa. Esto es muy importante porque lo que hacemos es que en cada territorio se hace un pacto. Se define qué es lo que se quiere de ese territorio con todos los actores. Tanto actores comunitarios, institucionales y organizaciones privadas y hasta universidades. Llegamos a un acuerdo de qué vamos a hacer ahí, hacemos el diseño de qué es lo que va a suceder en el barrio y cada uno se compromete a hacer ciertas obras, incluida la comunidad. Nosotros ponemos algunos recursos para que ellos puedan desarrollar obras también complementarias y ellos se encargan también de garantizar que exista sostenibilidad. De lo contrario, nosotros consideramos que los barrios, porque los barrios no son de nosotros, por decir así, de las entidades. Los barrios son de las comunidades. Lo que nosotros hacemos es trabajar con ellos para que ellos los puedan mejorar y obviamente ponemos todos los recursos desde la responsabilidad pública. Pero para nosotros es fundamental el trabajo de la gobernanza colaborativa y de la participación de la comunidad en estos procesos, tanto de diseño, de obra y de sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Javier. Definitivamente este intercambio de buenas prácticas es muy útil para todos. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a mi colega Brenda Pérez para que continúe con la moderación. Muchísimas gracias, Geraldine, y muchísimas gracias a todos los y las panelistas que estuvieron el día de hoy. Creo que tuvimos una muestra variopinta de todas las respuestas y todas las soluciones reales que se están haciendo en los barrios, en las alcaldías para responder y ser creativos en las posibles soluciones a la crisis climática y social desde los asentamientos informales. Yo voy a estar haciendo unos breves comentarios sobre las presentaciones y algunos factores que veo que se tocaron en varias de las intervenciones y posteriormente voy a pasar a las preguntas. Paradójicamente, siendo Bogotana siendo la única local del panel, no tengo acceso en este momento a internet, entonces le voy a pedir a mis colegas que por favor me pasen las preguntas en un celular para poder añadirlas hacia el final de los comentarios que voy a hacer. Bueno, lo primero que quisiera anotar es que creo que la intervención de Camila nos dio un marco muy general, una sombrilla bajo la cual nosotros podemos entender hacia dónde se están moviendo el tipo de intervenciones en asentamientos informales para que sean realmente integrales, para que sean multisectoriales, para que realmente participe la comunidad y se apropie de las respuestas posibles. Entonces, de este marco que nos plantea Camila, algo que me llama la atención es que hay unas respuestas muy claras al qué se debe hacer en los asentamientos informales para que realmente sean procesos incluyentes. Y está muy claro desde la definición de vivienda adecuada. Entonces, sabemos que tiene que haber acceso al suelo, sabemos que tiene que haber acceso a servicios básicos, a la construcción sostenible, etcétera. Estas dimensiones las conocemos muy bien, pero creo que un mensaje clarísimo de este panel ha sido que no se trata solamente del qué hay que hacer, que es mucho, sino del cómo hay que hacerlo. Y quiero relevar alguno de esos elementos, cada uno de esos elementos que me llamaron la atención particularmente. Un primer punto muy claro de cómo se deben hacer las cosas es entendiendo qué está pasando en los asentamientos informales. Y esto creo que es algo que venimos diciendo desde los años 70, pero que ha sido muy difícil ponerlo en práctica. Que se han generado metodologías de muchas maneras desde las alcaldías, desde las comunidades para conocer la información, para saber qué pasa en los asentamientos, cómo crecen, por qué crecen de la manera en que crecen. Y ese manejo de datos es lo que es crucial para poder dar respuestas que sean pertinentes para las comunidades y posibles dentro de los marcos regulatorios. Entonces, tenemos no solamente esta experiencia de Bogotá donde nos dice estamos tratando de entender en los asentamientos cuál es la distancia que hay entre los estándares ideales de vivienda y lo que hay en este momento en los barrios. Entender esa distancia es lo que nos permite también diseñar cómo llegar a alcanzar, cuál sería un estándar de espacio público adecuado, de acceso a zonas verdes. Por otro lado, esos datos y ese conocimiento sobre los asentamientos también, afortunadamente, ahora tenemos las herramientas tecnológicas para entenderlos mejor y la experiencia de cada hasta definitivamente nos muestra cómo hacer que esos procesos de recolección de información no sean ni tan costosos ni tan demorados, sino que se use la tecnología para hacerlos de una manera más eficiente. Entonces, ese es un punto que creo que es clave entender los datos desde las comunidades pero también haciendo uso de las tecnologías disponibles que nos lleven a hacerlo de una manera eficiente. Otro segundo punto que no hemos tocado en este panel pero creo que además en el resto de las sesiones en este foro ha sido que la participación es algo también de lo que hablamos años por hemos hablado por años de que es una necesidad no solamente para trabajar en asentamientos informales sino para la política pública en general pero el grado de profundización de la participación es lo que estamos viendo en estos ejemplos del día de hoy. Creo que la experiencia de las comunidades catalizadoras nos da mucha línea de cómo se hace la participación realmente para que no sea solamente un proceso consultivo de arriba hacia abajo sino que sean procesos en los cuales la gente se empodera y genere resultados para sí misma que no sea solamente un indicador desde la alcaldía sino que sean procesos que a través de la participación generen inclusión. Entonces me llamó mucho la atención lo que mencionaba Marcela sobre los procesos de integración de la comunidad migrante que creo que es un reto muy grande en este momento en América Latina y cómo las oportunidades de desarrollo autogestionado en los barrios con el apoyo de las alcaldías son una oportunidad gigantesca de integración social también de las comunidades migrantes no con digamos políticas que estén solamente dirigidas a la población migrante sino que el convivir en el barrio en el desarrollar nuestros barrios sea una manera de integrar a los migrantes y a los migrantes como otros vecinos más. Entonces creo que eso es un elemento clave de cómo generar inclusión a través de lo físico. Nosotros acá nos centramos muchísimo en la dimensión constructiva la dimensión física del desarrollo barrial pero ese es otro elemento transversal que vi en estas intervenciones y es que no se trata solamente de hacer intervenciones que sean físicas sino que sean sociales y casi que simbólicas. Nos estaba hablando también Teresa aquí de cómo se tiene que construir una narrativa para poder quitar el estigma sobre los asentamientos y eso es clave porque el estigma sobrevive no solamente en las mismas comunidades que se sienten aisladas en la ciudad sino también en las autoridades públicas en los prestadores de servicios públicos que siguen manteniendo estigmas frente a estas comunidades entonces creo que construir narrativas y cambiar el simbolismo alrededor de los asentamientos es un trabajo que quizás no le damos la relevancia que tiene que es un trabajo sociológico antropológico muy grande y que responde también a la necesidad de adecuación cultural que tiene que es una de las dimensiones de vivienda adecuada. Otro punto que quisiera resaltar y ya si podemos pasar a las preguntas creo que todavía no me han llegado no me han llegado entonces si me las pueden pasar a mano no hay tiempo bueno quisiera entonces cerrar con otro elemento clave que será el tema de respetar los procesos existentes en las comunidades entonces no solamente es proveer servicios no solamente es generar vivienda resiliente y sostenible sino reconocer que en los asentamientos informales haya todo un proceso social político y constructivo el cual debe ser valorado y creo que el ejemplo de Bogotá con el plan terrazas precisamente es una manera concreta y práctica de reflejar cómo reconocer que lo que ya se ha hecho debe ser valorado en los asentamientos informales voy a cerrar con eso y me da una vergüenza terrible que no hayamos podido abrir las preguntas pero definitivamente ustedes que si tuvieron acceso a la aplicación pueden dirigirse directamente a los panelistas y tener una conversación con ellos y ellas muchísimas gracias por su participación y su escucha y gracias a los panelistas por muy interesantes intervenciones muchas gracias a todos por estar acá agradecemos a nuestra moderadora y a nuestros panelistas y los invitamos por favor bajar de la tarima de este lado por favor para la toma oficial de la fotografía del evento y es momento de disfrutar del happening trivia del agua que se realizará en el área de stands y este espacio está a cargo de hábitat para la humanidad Paraguay Brasil y Bolivia el gran ganador de la trivia se llevará una canasta con productos de Paraguay Brasil y Bolivia a su vez en el área de stands podremos compartir del coffee break cortesía del ministerio de vivienda ciudad y territorio de Colombia al finalizar pasaremos a las sesiones paralelas las voy a nombrar salón rojo este salón política de inversión multiactor y multinivel hacia la promoción de viviendas y comunidades resilientes e inclusivas en el salón Bolívar 2 fortalecimiento de los incentivos para promover viviendas resilientes en América Latina salón Bolívar 3 desafíos y mecanismos de inclusión en la vivienda adecuada y resiliente para poblaciones vulnerables salones esmeralda bilab inversiones de impacto en asentamientos informales y recuerden que toda esta información la pueden encontrar en detalle en el app del evento event tool y después de las sesiones paralelas recuerden que podrán disfrutar de un launch box cortesía del ministerio de vivienda ciudad y territorio de Colombia